Hay un goleador que le dice a los hermanos de la hermana Ya no vayas a la iglesia que le hace caso y se queda metido en su casa, no actúe Dios quiere que tú actúes, que camines donde Dios te ha dicho Que tienes que caminar, gloria a Jesús Tenemos que actuar ¿Qué hace usted cuando hace comida? La dejó ir, ¿para qué se lo come? Pero para comer se las hizo primero, actúe Así es la promesa de Dios Tenemos que actuar Tenemos que, ¿sí? Hay heridas Porque hay que tumbar a gloria Quizás en ojos Porque hay que tumbar a gloria Pero está parado gloria Y cuando yo estaba doñando O sea, el grupo Y cuando yo estaba adorando a Dios Yo me mostró Una visión esa Y en esa visión miré Varias familias Y había un goleador en cada familia con la espada desenvainada Y ¿sabes cómo doñan los hermanos? Orando Intercediendo Pero ¿sabes cómo estaban? Hincados De rodillas Y la espada estaba Casi dándoles en el cuello Entonces, hermanos Pero la oración no tiene poder Sí tiene poder Pero la oración Es actualmente bien La oración La oración La fe Sin fruto Es muerta Y si no actuamos Estamos espánicos Yo voy a hacer una oración Para los hermanos Que vienen en esa visión Vengan Dejen 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 la cámara Dejen Dejen ¿Ya no están grabando? ¿Ya no están grabando? Sigan grabando la medicación Vente, venga con tu esposa Hay personas que se hacen preguntas, hermanos ¿Y por qué a nosotros que le servimos a Dios Miramos las cosas duras ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué a nosotros, hermanos No se nos para Goliath? Porque al vago No se les para Goliath Hermano Jesús Y su esposa Vengan Yo siento su presencia Goliath Goliath Y mi esposa Y mi esposa Casi damos En el cuello Así Esa espada Casi damos En el cuello Esa espada Casi damos La gente Gente que está luchando Que está brinando Que necesito Que necesito Dios es bueno, Dios es bueno 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 Dios sea la miser esis Dios sea la miseria ¿Cómo los queráis ? a los mis ángeles que su esposa y que los vire a ir a los cielos en todo lo que Bueno, mire Ese cuerpo es parado Como un espalda Casi tanto en el cuello Hermanos que trabajan en la obra Hermanos que están al frente de la obra Pero Dios muestra las cosas Porque Dios le manda a la victoria Porque golear no va a poder contra ellos Porque es más grande el que está en nosotros El que está en el mundo Es más poderoso Vamos aquellos que tienen un cuello frente al pase Vamos a orar Vamos aquellos que tienen un cuello frente al pase Vamos a orar Y mientras escucha esta avanza hermanos ¡Suscríbete al canal!